¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? A ver, hoy en día vamos a tratar acerca de la historia del Perú. Les dije que vamos a agarrar como fuentes libros académicos, ¿no? Para que ustedes de alguna u otra manera se preparen para que puedan ingresar a la universidad, que es la alegría no solo de sus padres, sino la alegría tanto mía como de los profesores que día a día están con ustedes. A ver, vamos a ver, el poblamiento americano. ¿Ya? Vamos a ver este tema. A ver, rapidito chicos. El poblamiento americano, ¿sí? Se produce por, en sí, hay un gran debate sobre el origen del poblamiento de América. ¿De acuerdo? Ahora, existen diversas teorías, incluso algunas más descabelladas que otras. ¿Ya? Vamos a ver de que existen, y de alguna u otra manera he preferido agruparlas agruparlas en tres maneras. Primero, las pistorescas, ¿sí? Que no tienen validez científica alguna. Como por ejemplo, la inmigración africana de Tom Heiderland, inmigración atlántica de Enrique Zillaman. Y luego tenemos las famosas teorías, las que siempre hemos desarrollado y las que más le van a preguntar en preguntas de universidad. Ahora, tenemos a la teoría autoctonista del famoso argentino, Florentino Mellino, en el cual va a decir, pues, ¿no? Va a decir de que el hombre provino, ¿no? Que el hombre provino de las pampas argentinas, ¿sí? Y luego tenemos la de Antonio León de Pinelo, ¿no? Que era un sacerdote jesuita. En su obra Paraíso en el mundo, él va a decir que el hombre provino de la Amazonía peruana. En sí, la Amazonía peruana como Amazonía brasileña. Pero va a decir que el hombre vino de la Amazonía. ¿Está bien? Era un monje, un sacerdote jesuita. A ver, vamos a ver también las más aprobadas, que son las teorías inmigracionistas. Tenemos la famosa... Tenemos la famosa teoría inmigracionista asiática por el padre José de Alcosta, que lo había dicho dos siglos antes de Alejandría, ¿Sí? Al Jarlika. Y luego tenemos las famosas teorías australianas de Méndez Correa. ¿Sí? De Méndez Correa. La famosa teoría que dice que el hombre venía de Australia. Que dio un paso largo de Australia. Más adelante no voy a profundizar tanto, porque eso lo vamos a trabajar punto por punto. ¿Ya? Y luego la famosa teoría oceánica de Paul River, donde el hombre dijo de que venía de la Polinesia y la Melanesia. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. A ver, vamos a ver las principales rutas de inmigración de América. Miren. Miren, chicos. Algunos van a decir que el hombre surge de América. Y esa teoría fue totalmente rebatida. Luego encontramos esta ruta, mira, que viene de Asia. ¿Sí? El hombre viene de Asia. Esta es la famosa teoría asiática. Que el hombre de Asia viene hacia el norte de América y este de norte de América baja al sur. Luego tenemos la famosa teoría australiana. ¿Está bien? Donde el hombre hace un paso largo que de Australia y de Tasmania el hombre pasa, pues, ¿no? Pasa por las islas Auland, que son islas que quedan en Nueva Zelanda. Pasa por las islas Auland. Luego va hacia la Antártida y la Antártida llega por Tierra del Fuego. ¿Sí? Con esto, Tierra del Fuego. O sea, entre Chile y Argentina. Llega a esa zona de Tierra del Fuego. ¿Sí? Por el sur y poco a poco va subiendo. Y otros dirán, y otros dirán, que en el caso de la teoría oceánica, ¿no? Que el hombre decía de la Polinesia, ¿sí? De las islas Polinésicas, el hombre llega tanto al norte como llega al sur, pues. Llega al sur, por Chile. Como en la teoría Melanésica, el hombre llega, mira, parte de la Melanesia, de las islas de la Melanesia, y va a Centroamérica. Ahí está. Y voy a explicar cada una de ellas, chicos. Rapidito, nada más. A ver, tenemos la teoría autoctonista. Ya les había dicho que hay dos tipos de teorías. La primera es dada por el científico argentino Florentino Amellín en el siglo XIX, en el cual dice que el hombre viene de las pampas argentinas. Mientras que también, el león de Pinelo va a decir de que el hombre viene de la selva amazónica, pues. Ya, va a venir tanto de la zona de Brasil como de la zona de Perú. De la selva de Perú, conocido como el dente renal. Y eso se inspira en el libro Paraíso en el Nuevo Mundo del León Pinelo. Ya. Ahora, lo que queda es decir que es necesario conocer eso porque te lo van a preguntar en el examen de admisión. ¿Sí? Pero esas teorías, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente. Esas teorías, como son teorías, algunas tienen que... El problema de esto es de que nosotros no podemos... No se puede afirmar ni decir el hombre vino de tal manera. No se sabe. Decir que ya el hombre vino así, sería mentirte. No. ¿Sí? Simplemente hay teorías ahí postulados, hay supuestos. ¿Sí? Pero, también esos supuestos tienen que tener cierta rigor científico. O sea, tiene que haber evidencias. Tiene que haber... Tiene que haber ciertas evidencias, pues. Y una de esas evidencias es el hombre más antiguo del mundo. Por ejemplo, el hombre más antiguo del mundo es el hombre de Java. ¿Sí? O el hombre de Pekín. ¿No? De Beijing también. Son vestigios los vestigios más antiguos. Entonces, si es el vestigio más antiguo necesariamente que en América, tuvo que haber uno más antiguo de ellos. Entonces, como se descubrió el hombre de Beijing, el hombre de Java, entonces es obvio que si son hombres antiguos que estuvieron en Asia, Entonces, entonces es obvio que estas teorías fueron totalmente rebatidas. O sea, no tienen asidero científico. O sea, nada que ver. No existen y están desaprobadas totalmente, pero es necesario que lo sepan. Luego tenemos, y eso es lo que acabo. Miren, los hallazgos de Florentina Meguino. Florentina Meguino va a decir que se va a apoyar en algunos cráneos, ¿ya? En algunos vestigios son antiguos, pero ya les dije que esto fue rebatido, fue rebatido, debido a que se encontraron vestigios más antiguos, como el hombre de Java y el hombre de Pekín. Entonces, son vestigios recontra antiguos, entonces no hay evidencia de que el hombre haya surgido en América del Sur. ¿Está bien? Ahora, según ellos dice que el hombre viene de América del Sur y fue subiendo hasta que se pasó a Asia. Eso es lo que ellos afirman. Teorías rebatidas. Ahora vamos a ver, la teoría inmigracionista asiática. Esta teoría fue dada por Arles Harlica, ¿ya? Y entonces, Arles Harlica en el siglo XX va a decir que el hombre vino, vino de, vino de, precisamente del famoso Istmo de Berinja, ¿ya? Que ahorita lo voy a, o sea, el hombre vino de Asia, pues. ¿Está bien? Eso lo va a decir Arles Harlica en el siglo XX, pero también hay que reconocer que el sacerdote José de Acosta, ya había dicho de que el hombre lo más probable haya venido de, eh, de Asia. Ahora se los explico acá. Miren acá, chicos. Ven acá en el límite entre Asia y Alaska, en esta parte de arriba. ¿Ya? ¿Ven esto? Bacán. ¿Dónde está la flechita? Miren. Eh, se dice de que hubo una época de glaciación conocida como la famosa glaciación de Wisconsin, ¿ya? Eh, esta época de glaciación conocida como la glaciación de Wisconsin, ¿qué hizo? Hizo de que esto se congelara, pues. Y esto aproximadamente tiene, tiene, eh, esto aproximadamente tiene, eh, ¿qué le digo? Tiene la distancia de 90 kilómetros, ¿sí? Dice que esto se pudo haber congelado a través de la famosa, y vuelvo a repetirlo, glaciación de Wisconsin. Tanto así que esto, en vez de formar un estrecho, porque, miren, un estrecho es el paso del mar entre dos continentes o entre dos ciudades, entre dos países, pero es el paso angosto del mar, para que ustedes puedan entender, pero dice que en la época de glaciación se formó un ismo, pues. Y esto se le conoce como el ismo de Beringia, ¿ya? Pues ya saben el nombre de Beringia, pues, el hecho de Beringia, ismo de Beringia. ¿Qué es un ismo? Un ismo es así como, digamos, como Panamá, que es el paso entre dos continentes, ¿sí? Que es el paso entre dos continentes o dos ciudades, pero hay un pequeño paso, pues. ¿Ya? Hay un pequeño paso, ya. Este paso, si esto lo tapamos, este paso pequeño se llamaría ismo, ¿sí? Es un paso pequeño, es así como el paso entre América Central y América del Sur, ya hay un paso pequeño, ya. Ese punto de unión se llama ismo. Esto se llama ismo, ¿ya? Y esto se llama el ismo de Beringia, o sea, quiere decir que en la glaciación de Wisconsin se produjo el hielo, pues, y formó un ismo. Y eso hizo que el hombre binitivo pase por el hielo, pues, pase por el ismo y se desplace a la zona de Alaska. ¿Está bien? Y ya cuando se descongeló, que formó el famoso estrecho de Beringia. ¿Sí? Lo que en comienzo fue el ismo de Beringia. ¿Está bien? Propuesta por Ale Jarlika. Ahora, Ale Jarlika se apoyó en los siguientes hipótesis, ¿ya? O sea, ustedes ya les dije que para hacer una teoría tienes que tener cierto apoyo, cierto apoyo que sustente lo que estás diciendo, pues. Vamos a ver, que la proximidad entre Asia y América es la más cercana, que es de 90, es la teoría más acercada, más, digamos, más aceptada, más, eh, más, eh, digamos, de otro, más cercana, pues, a lo que es la realidad, ¿ya? Su proximidad se da entre Asia y América, que es los 90 kilómetros que ya les había dicho. Los vestigios más antiguos de presencia humana en América vienen de Centroamérica. Recuerda que también te dije que los hombres más antiguos son de Java y Pekín, ¿en dónde se encuentran? En Asia. Y los vestigios más antiguos de presencia americana ¿dónde se encuentran? Se encuentran en Norteamérica. Ah, ya, antiguo ahí, antiguo acá, pucha, hay cierta ilimitud, cierta similitud, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso es cierto, hay cierto apoyo, ¿ya? Las similitudes físicas entre indios americanos y el hombre asiático. Va a decir que el cabello lacio, color de piel, cobrisa, pliegue mongólico. Ah, ojo, me olvidaba. Se dice que el hombre no necesariamente vino de China, ¿ya? Se dice que el hombre primitivo vino de Mongolia, ¿ya? Por eso en algunos casos decir hombre mongólico. No es hoy en mongol, como usted dice, no, es mongólico, ¿ya? Entonces dice que hay cierta similitud del pliegue mongólico, o sea, ojos rajados, achinados algunos, ¿no? Pómulos salientes, macha lumbar, etc. Dice, la presencia de lenguas polisintéticas y aglutinantes en Asia y América. Ya, acá me detengo. A ver, miren acá. Dice, cuando yo hablo de presencia de lenguas polisintéticas y aglutinantes, me refiero a esto. Miren, las lenguas morfológicamente se pueden agrupar en lo siguiente, ¿ya? Monosilábicas, por ejemplo, raíces sin cambio. Por ejemplo, cuando ustedes ven la escritura china o la escritura esto, la escritura china sobre todo, que ven así como sintético, como una letra, que esa letra significa algo, ¿ya? Entonces vamos a ver que ahí existen las famosas raíces sin cambios. O sea, por ejemplo, si yo digo panadero, yo no digo pan, ¿no? En cambio ellos dicen pan, y al decir pan se refieren panadero, panadería, pan, precisamente. Me dejo entender. O sea, dentro del lenguaje ellos utilizan eso, ¿ya? Luego tenemos, a diferencia de nosotros, que nosotros tenemos flexivas, ¿sí? Que nosotros tenemos ciertas relaciones con proposiciones. Por ejemplo, el caballo, el cameño, o sea, el idioma de nosotros tiene una serie de variantes, pero estos no. Las monosilábicas no tienen variantes. Y las aglutinantes es la juxtaposición de palabras. O sea, que yo, ¿qué hago con la juxtaposición de palabras? Que en vez de unir las palabras, o sea, en vez de formar la mamá de Juan, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Mamá, coma, Juan. ¿Me dejo entender? Esa es juxtaposición. Yo lo que sé, mamá, Juan. Entonces, ah, ya la mamá de Juan. ¿Me dejo entender? Entonces, esas son lenguas aglutinantes. Entonces, hago ese paréntesis para aquellos que no saben qué es lengua monosilábica y aglutinante. O sea, es decir, que de alguna otra manera ya se manejaba o había cierta relación de lengua, pues, ¿no? Pero, ¿cuáles son las evidencias en contra? Y ahí sí lo van a matar a Alex Jarlika. Que es, que existían rutas alternas, o sea, que no necesariamente el hombre primitivo pudo haber venido de Beringia. Alguno va a decir que va a venir de las islas Auletianas, que están cerca de China. Aquí están, ven acá. Las islas Auletianas. Ven acá esta segunda flecha. Y la última dice que es de la isla o la corriente del Kurojiwo. Del Kurojiwo, perdón. La corriente del Kurojiwo es la corriente del mar japonés. Miren acá. Esta es la corriente del Kurojiwo. O sea, que no solamente pasó por el Estrecho de Bering, sino que probablemente pudo haber pasado por las islas Auletianas y la corriente del Kurojiwo. Luego también tenemos la diferencia racial. O sea, en la vida nosotros nos parecemos a los chinos, pues. ¿Mejor entender? O sea, nuestro biotipo, perdón. Biotopo es la tierra. Nuestro biotipo, nuestra forma, nuestra contextura, para nada se relaciona con los asiáticos, ¿no? Pese a que la evolución ha sido paulatina. ¿Ya? Dice que en América no existen ni lenguas polisintéticas ni aglutinantes como la firma Jarlika. Eso también se le rebaten a algunos historiadores, ¿no? Algunos antropólogos le rebaten eso a Jarlika. ¿Ya? Que en América no existe, como él dice, lenguas aglutinantes. No. No existe eso. No existe. Pero probablemente se puede revertir porque, bueno, pues, ¿no? Han cambiado las cosas. Se... Han cambiado las cosas producto de la evolución, todo ello. Pero hay una gran diferencia ya. Acá creo que ya con esto ya mancó ya la teoría de Jarlika. ¿Saben cuál, chicos? ¿Cuál? A pesar de ser la más cercana es la que tiene, la que hasta ahora no responde, no responde ninguna alternativa. O sea, no responde absolutamente nada. Y todos sus extractores de Jarlika se apoyan acá en los tipos de sangre. Y acá me detengo, chicos. Cuando ustedes sacan su análisis de sangre, ¿sí? Ustedes cuando sacan su análisis de sangre, cuando ustedes sacan su análisis de sangre, generalmente, generalmente nuestro tipo de sangre es el O. ¿Ya? Es el O positivo. Es el O. Entonces, se dice, ah, tipo de sangre O. Pucha, es la mayoría. Es muy raro encontrar sangre A, D, A, ¿no? Es muy difícil encontrar el A, B. ¿Ya? Pero lo que ocurre es lo siguiente. Que en América, nuestro tipo de sangre predominante es la O. Pero el tipo de sangre predominante de los asiáticos, ¿saben cuál es? A, B. ¿Ah? Entonces, es por eso que la teoría de Jarlika no es tan, no es, digamos, pucha, se acerca a la realidad, pero no es tanto así. No es conmender. Y de eso sus detractores se agarran, pues. Se agarran en vista de que no, pues, que no, que no, no, no hay algo que no concuerda, ¿no? Si bien es cierto, podemos cambiar, pues, parentesco caracteres, pero tipo de sangre. Entonces, es ahí, es, es la, ahí es el problema. En el tipo de sangre, y es el más importante evidencia en contra, en la cual no se puede, pues, no se puede simplemente determinar si el hombre vino o no. Aunque es la teoría más cercana. ¿Ya? Y luego tenemos la famosa teoría inmigracionista oceánica. Tenemos a Paul River, que dice que el hombre vino de la Melanesia, ¿sí? Que vino de la Melanesia hacia América Central, y luego vino de las islas de la Polinesia, ¿sí? De la Polinesia, y vino hasta América del Sur. Ya, ambas dadas por Paul River. Después dice oceánica, que vino de Oceanía, vino de las islas de la Melanesia y por la Polinesia. ¿Y ahí en qué se va a apoyar? Se va a apoyar en las características antropológicas, ya, en las culturales, ¿no? Como la Guasanta, porque él va a decir que de la Melanesia, ¿sí? Se va a formar esto. Es que han encontrado parecidos de que de la Melanesia se han encontrado vestigios parecidos en Brasil. ¿Está bien? En la famosa cultura de la Guasanta, ya, se han encontrado vestigios similares, muy similares, ya, tanto así como el uso de cervatán, a las ondas, a las hamacas, a los ponchos, etcétera. Entonces, todo hay una similitud inmensa entre la Melanesia y Brasil, y esta cultura, que se ubica en Brasil. Es por eso que él dice, ah, ya, la Melanesia llegó hasta el centro, hasta el centro de América, y estos, a su vez, descendieron a Brasil. Eso es lo que va a decir. Y la Polinesia dice que también se van a acercar a estas zonas de América del Sur. Sobre todo van a llegar más a la zona de Chile, de las islas de la Polinesia. Eso va a decir Paul River, ya, pero dice que vinieron nadando. Entonces, vamos a encontrar ahí. Les había dicho ya que estas hipótesis fueron dadas por el francés Paul River, ya. Dice de que las corrientes marinas fueron arrastradas, vamos a ver acá, ¿te acuerdas? Las corrientes marinas, ellos que iban así nadando, iban así en su bote, fueron, dice que fueron arrastrados, dice. Fueron arrastrados hasta, hasta las islas de Pascua, pues, ¿no? Que quedan en Chile, donde están los famosos, esas famosas caras, pues, ¿no? Esas famosas cabezas, así, grandes, ya. Esa es la isla de Pascua, ¿ya? Y de ahí se habrían desplazados hasta el continente. Dice, River presenta como pruebas más importantes. Palabras comunes entre hombres de la Polinesia y América como Kumara, como Camote, Jamu, Comer, Uno, Agua. La presencia también de hornos cavados bajo tierra, o sea, la pachamanca, como nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan de la pachamanca, tu rica pachamanca que tú comes ya? Él lo relaciona con su manera de cocinar también de los polinesios, pues. Porque también tienen similar manera de cocinar, mira, ve, acá. ¿Cómo ves acá? ¿Ya? Y luego tenemos cultivos comunes como el camote y la papa, también surgidos de acá. Es por eso que Paul River va a decir, el hombre vino de la Polinesia, pues. Llegó a América, pero también llegó de la Melanesia. Porque dice que también hubo una ruta, listo, migratoria. Y él se apoya en la raza de hombres negros, en la cultura, en la cultura, no, digamos, en la tribu, la Goa Santa, pues. Ya les había explicado porque tiene, tiene las mismas características, es similar. Similar son, por ejemplo, las casas en los árboles, que ellos también lo tienen. ¿Ya? Los, 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 los mismos tipos sanguíneos. El opositivo también lo tienen ellos. A diferencia de los otros que tienen ave y el otro opositivo. Estos tienen el opositivo. Tenemos el empleo de canodas dobles y triples. ¿Ya? También tenemos los empleos de armas como el lazo, la onda de cerbatana. Y el uso de cultivos tropicales como el coco, que ellos también lo usan. ¿Ya? Ahora, la pregunta es. Profe, ¿de qué manera se arrebate eso? Si acá ya les dije que el punto de quiebre es el dos tipo de sangre, acá, ¿cuál creen, muchachos, que sea el punto de quiebre? ¿Ah? ¿Cuál creen que sea el punto de quiebre? Obvio, pues. Si te dice que el hombre que vino así navegando, imagínate si para algunas embarcaciones es bien yuca, ¿no? Ir a pescar de un lado a otro, ¿no? Es bien yuca, ir a pescar de un lado a otro. Y es más, uno no puede andar así con un bote pesquero. Incluso las grandes embarcaciones tienen diferentes dificultades. ¿Cómo, Michi, vas a creer que hombres en su barquito, ¿sí? Van a navegar todo este trayecto, pues, en la vida. ¿Sí? Mira, hay ciertas diferencias. Entonces, de esa manera, también, de esa manera, rebaten la teoría de Paul River. ¿Está bien? Entonces, esas son, esa es, pues, la manera como se rebate esa teoría. Por eso le dije que simplemente son teorías, ¿sí? No son axiomas. Un axioma es una verdad. Es decir, esto es y esto es porque es. ¿Ya? En cambio, una teoría es que puede ser, hay gran probabilidad de ser, pero también hay un pequeño porcentaje que no es. ¿Ya? Ahora, vamos a ver acá. La teoría inmigracionista, acá está la teoría, acá se comió la... Ya, la teoría inmigracionista australiana. Dada por el portugués Méndez Correia. ¿Ya? ¿Y Méndez Correia qué va a decir? Él va a decir que hay cierta similitud en la famosa Patagonia, en la Patagonia argentina. ¿Ya? Él va a decir, él va a decir de que... Él va a decir que hay grandes similitudes entre Australia, Tasmania y América del Sur. Y él va a decir, y él va a decir de que el hombre penitivo vino desde Australia, desde Australia, pasó por la Antártida, pasó por la Antártida. O sea, mira, de Australia pasó... De Australia y Tasmania pasó por Nueva Zelanda, primero te voy a decir. ¿Ya? Luego pasó por la Antártida y de la Antártida llegó a la famosa Patagonia. ¿Ya? Llegó a la famosa Patagonia argentina. O sea, que llegó por el sur. ¿No? A través de la... Esto... Que llegaron a través de marcaciones. ¿Ya? Que fueron tanto... Y hay las similitudes desde que hay tantos similitudes culturales como las mantas de piel, las chozas. Mira las chozas como son. ¿Ya? Y los famosos boomerang, que eso también se encontró en la Patagonia argentina. ¿Sí? Hay bastante similitud. Ya tenemos la famosa evidencia antropológica, que son las similitudes físicas. ¿Está bien? Y la lingüística, que hay 93 palabras comunes entre australianos y americanos. De cierta manera, puede tener razón. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis? A ver, él va a decir... Él va a decir que los... Él se va a apoyar. Bueno, como todos se burlaron de Jarlika, diciendo de que... Ah, ya, es el más cercano. Pero, ¿qué pasa? Que el tipo de sangre, uno era O y el otro era B. Entonces, ¿qué pareció ahí? Entonces, él, por rebatir la teoría de Jarlika, ¿qué va a decir? Ah, ya, ya encontró un lugar donde en América son O. Y hay otro lugar donde también todos son O. Y eso es Australia. Entonces, va a decir... Primero, el tipo de sangre, para que no a mí no me estén fregando así como fregan a Jarlika. El tipo de sangre. Primero, se va a apoyar de eso. En segundo, también la similitud y forma de los cráneos, la similitud antropológica. Luego, tenemos los 93 palabras comunes entre australianos y americanos en aquella época. Luego, tenemos el empleo de las armas arrojadizas como el boomerang. También, que acá se los he explicado. Y la construcción de chozas en forma de colmena, como estas chocitas que ven acá. Y las evidencias en contra, ¿cuáles son? Es que... Es que... Ya miren acá. Es que... Méndez Correa habla de un optimum climaticum. ¿A qué? Y acá lo he resaltado con rojito. O sea, el optimum climaticum se refiere a un optimum clima. Ahora, ¿está bien? Dice que el hombre aprovechó en pasar el optimum clima de la Antártida a América del Sur. Entonces, ¿de qué manera le rebaten esto a él? Le dice, pero ¿cómo es posible que hayan hecho una navegación tan, tan amplia? Desde Australia hasta América del Sur. Y encima todavía, aprovechar un buen clima en la Antártida para andar en América del Sur. Si nosotros hoy en día no podemos ni andar en la Antártida, salvo solamente en épocas de verano. Y eso todavía. Están instalados en una base. ¿Tú crees que el hombre primitivo pudo haber recorrido todo esto solo con la accidentada geografía? Que hasta ahora nosotros no podemos avanzar. Porque eso sí tienes que saberlo. En la Antártida, hasta ahora el hombre no lo conoce plenamente. ¿Está bien? Hasta ahora el hombre no lo conoce plenamente. No ha recorrido toda la Antártida. Hay zonas inhóspitas en las cuales aún no ha llegado el hombre. No ha llegado el hombre a la Antártida. ¿Sí? Hay algunas zonas. Entonces, ¿tú crees que el hombre primitivo pudo haber llegado, de hecho, haber hecho todo ese recorrido? Y aprovechar un clima, un optimum climatium, como ellos dicen, cuando no hay evidencias de que no existió. O sea, no hay evidencias, no hay evidencias que haya existido eso. Y es por eso que ese es el punto en contra de Méndez Correia, ¿no? Que él dice que pudo haber sido una ruta tan alta. No una ruta tan larga, tan larga sería la ruta. Pero ahí parecía, ya bueno, ya te voy, ya qué importa, pues, ya. Que haya pasado, ¿no? Que haya pasado ya. Muy bien. Pero ir a la Antártida, o sea, de la Australia. Irte hasta la Antártida. Ir de la Antártida. Irte hasta América. O sea, vas a comer. Aparte de que vas a navegar. No vas a comer. Aparte, eso te hace aguantar todo el frío de la Antártida para poder ir a América. Entonces, es por eso que en ese aspecto rebaten toda la teoría de Méndez Correia, pues, chicos. Muy bien, entonces finalizo esta pequeña clase. Espero que haya sido de su completo grado, chicos. Les estoy dejando una ficha. Ya saben, como en la clase pasada. Les estoy dejando solamente me resuelvan la primera cara. Sí, solo la primera cara, pero para que ustedes puedan tenerlo así como evidencia para sus otros, para los prospectos. En caso ustedes se preparan, les estoy brindando todo el material. Sí, bueno, chicos, me despido. Un fuerte abrazo. Espero de todo corazón que les haya gustado este curso. Los estimo, los estimo. Espero que sigan aprendiendo día a día. Pongan todo el esfuerzo. Que sus profesores también se esfuerzan demasiado, chicos. Sí, todo lo hemos hecho para ustedes. Un abrazo. Cuídense. Bye. Cuídense.